Un menor de edad falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Caracolito, juridicción del municipio del Copey Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, el niño se desplazaba con su madre, identificado como Nilsson David Dita, cuando fueron empatados por un camión y cayeron al suelo. Un menor de edad perdió la vida en trágico accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Caracolito, juridicción del municipio del Copey Cesar, cuando se movilizaba en una motocicleta junto a su padre y fueron impactados por un camión. Según testigos, el niño fue arrollado por el pesado vehículo y falleció en el lugar del siniestro. Por su parte, el padre del menor fue trasladado al hospital de la localidad y luego a la clínica Sinais Vitaise en Bosconia y su pronóstico es reservado. Al sitio llegaron las autoridades de policía para llevar a cabo la inspección al cadáver para posteriormente remitirlo a la morgue del Instituto de Ciencias Frenses de Medicina Legal para la necroxia de rigor.